¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. El inicio del Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como aquel que tiene autoridad. Autoridad para enseñar, por eso quienes lo escuchan se quedan asombrados porque habla con autoridad y no como los escribas. Pero una autoridad que no es solamente de palabras sino de obras, por eso tiene poder incluso sobre los espíritus inmundos. Esta autoridad del Señor nos recuerda que solo a Él debemos seguir y que siguiéndolo a Él participamos de esa fuerza que es capaz de curar nuestro corazón. Y al mismo tiempo es una autoridad que nos es participada, es decir, una autoridad moral que nos viene cuando seguimos al Señor y somos capaces de configurar no solamente nuestras palabras sino nuestras obras a su doctrina. Que vivamos para Jesús, que vivamos siempre con Jesús. Que Dios los bendiga.